Desde el cambio de mando, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha puesto énfasis en llevar a cabo las primeras 50 medidas en los primeros 100 días de gobierno, pensando por la entrega del bono marzo para las personas de más escasos recursos, compromiso que la mandataria deberá cumplir antes de junio. La presidenta ha sido muy clara. Hoy día todos los establecimientos públicos que están bajo la administración de municipalidades van a volver a ser administrados por el Estado. Y es el Estado el que va a volver a cumplir un rol que está consagrado en la constitución política de la República. Y es que tiene que garantizar a todos los chilenos, sin distinción y chilenas, una educación pública, gratuita y de calidad. Mejoras en la educación que fueron protestadas en las movilizaciones de 2013. Medidas que no solo beneficiarán a las regiones centrales, sino que también incluyen los problemas que se han generado en las distintas regiones del país. Todos los hospitales de Tocopilla, Antofagasta y la paralización de la construcción del nuevo centro hospitalario de Calama son muestras de la deficiencia en la salud chilena. A mí no me cabe ninguna duda que durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet, nosotros no solamente vamos a tener terminado el hospital Carlos Cisterna de Calama, el nuevo hospital, sino que también el nuevo estadio municipal de Calama. Y además ya vamos a estar dando inicio a la construcción para el chaslado de la cárcel de Calama. 50 medidas divididas en las áreas de salud, educación y descentralización, entre otras. Mejoras en las diferentes carteras de gobierno que la mandataria tendrá que ejecutar antes de junio y bajo la presión de las diferentes agrupaciones y movimientos sociales del país. La verdad. La verdad. Bueno, ahí vamos a todo. ¡Gracias! Para luego, laروura. Gracias. Gracias.